¿Qué es la ponencia de la Comunicación en Uruguay? Se llama Una ley modelo, la radiodifusión comunitaria en Uruguay. Esto se refiere a la aplicación fundamentalmente de una ley que fue sancionada en diciembre de 2007, enero de 2008, respecto a la posibilidad de que existan legalmente los medios comunitarios. Un fenómeno extendido en toda América Latina, en el mundo, pero fundamentalmente en América Latina, a fines del siglo pasado y inicio de este. Bueno, esto era un reclamo, digamos, muy importante que había porque, de hecho, ya existían las radios comunitarias. A pesar de ser perseguidas, allanadas, confiscados sus equipos, demonizadas, es decir, con todo tipo de epítetos, piratas, subversivas. Se logró con el advenimiento del nuevo gobierno, el gobierno de Frente Amplio, fue así, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, se logró que las cámaras aprobaran este proyecto de ley, la ley de radiodifusión comunitaria. Que esta ley trató de tomar lo más rico que había en materia internacional respecto a este tema. O sea, es como una síntesis de muchas cosas que andaban en la vuelta, sobre todo para tratar de que esta nueva ley no se pareciera a algunas otras que había en América Latina y que intentaban poner un parche a la situación, no sé. Entonces la ley, cosa que generó muchos problemas y protestas, dice que las radios no pueden hacer proselitismo religioso ni político partidario. O sea, no es que no se pueda hablar de religión ni de política, por supuesto que sí. El tema es que no pueden pertenecer a un grupo político ni a una comunidad religiosa que haga proselitismo. La intención fue esa, salvarla, digamos, que el espacio no fuera aprovechado para otras cuestiones. O sea, una ley que nosotros pensamos que es de vanguardia en América Latina, pero el cuidado que hay que tener en su aplicación y conseguir los recursos y los medios para que la ley se cumpla. Hemos pensado miles de cosas para resolver estos temas y una de las que pensamos que puede ser más efectiva que significa tener confianza en la gente, en la sociedad, es que las radios estén obligadas, por ejemplo, a emitir un spot permanentemente donde diga que la radio tiene que ser gestionada por la comunidad, que tiene que estar abierta a la comunidad, inclusive dar un teléfono y un lugar para que las personas puedan denunciar en caso de que eso no se cumpla. Las leyes pueden ser muy avanzadas, pero la resistencia de los medios hegemónicos es muy importante. El lobby es infernal, los organismos de control del Estado, aunque haya nuevos gobiernos, a veces están en manos de gente que ya estaba desde antes o que tiene determinados vicios o que no estaba preparada para esto. Entonces, no es fácil.